Hacia las 11 de la noche de este sábado, las autoridades del municipio de Tuluá reportaron un hecho en el que una persona fue asesinada y desmembrada y otra herida con arma de fuego ocurrido en el corregimiento de Puerto Frazadas, zona rural del corazón del valle. Las víctimas de este ataque se movilizaban en una motocicleta. Se llega hasta el lugar de los hechos, se evidencia una persona que se encontraba en el Salud, esa persona de 24 años de edad presenta heridas con arma de fuego, en ese momento se encuentra en recuperación. Se continúa con el caso, se ubica una motocicleta la cual fue incinerada por algunas personas de ahí mismo, de Puerto Frazadas y posteriormente la ubicación de un cuerpo sin vida que corresponde a un menor de 17 años de edad. Este menor está desmembrado y fue lanzado al río que pasa por ese corregimiento. Hasta ahorita continúa la investigación, de este caso tenemos cinco personas que fueron conducidas y tres que están en proceso en ese momento de judicialización esperando las respectivas audiencias y obviamente la participación importante en ese caso de la fiscalía y de los jueces. La información que tenemos de las dos personas y de la motocicleta es que subieron de acá al municipio de Tuluá a cobrar un dinero referente posiblemente a un negocio que habían hecho con unos habitantes de ese corregimiento y para no pagarle ese dinero le dispararon contra la humanidad de estas personas. En todo caso, este caso en ese momento está en investigación y esperamos que pasen los procesos judiciales para así mismo determinar las causas reales de este caso ocurrido en el corregimiento de Puerto Frazadas. Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones con el propósito de lograr esclarecer este hecho que alteró la calma de la población campesina durante el fin de semana. Las personas lesionadas y obviamente no presentan antecedentes, las personas que en este momento están en proceso de judicialización sí presentan antecedentes por concierto para delinquir, igualmente falsedad en documento. Podemos decir que algunas informaciones de inteligencia que han llegado dan a conocer que estas personas eran las que ejercían control violento en esta zona y tenían atemorizado también los habitantes de este sector. A pesar de ser de allí, tendrían algunas vinculaciones con organizaciones delincuenciales.